Siento el calor de la tierra Mi mente se encierra en tu negro color Siento el calor de la noche Tu cuerpo vibrante Temblando de amor Sos la caricia felina Que brinda mi vida Un nuevo sabor Siento el calor de mi sangre Que grita tu nombre Que nunca escuché Gata de la piel oscura 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 Oh, oh, oh Siento el calor de la tierra Mi mente se encierra en tu negro color Siento el calor de la noche Tu cuerpo vibrante temblando de amor Gata de la piel oscura 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 Gata de la piel oscura